¡Hola Leo! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta siguiente semana. Vamos a ver qué es lo que el tarot tiene para ustedes. Recuerden que son lecturas generales. Tomen solamente aquellos mensajes que ustedes sienten que resuena con su historia, con ustedes, y suelten por favor el resto al universo. Igualmente, Leo, les recuerdo que para que puedan obtener una lectura privada conmigo, la única forma es a través de mi web, emperatrizdelgirasol.com, solamente los días domingo. Es que yo abro cupos y en el momento en el que ustedes ven que yo empiezo a publicar los videos aquí por YouTube los días domingo, es en ese momento en el que se abren los cupos en mi página web para que más o menos tengan un estimado del momento aproximado. Así que agradecerles por toda su confianza siempre y vamos a empezar con su lectura. En la base se queda la carta que dice contrato. Esto nos puede muy bien estar hablando de un contrato laboral, de un contrato financiero, pero también de un contrato de vidas pasadas. Va a depender muchísimo de lo que cada uno de ustedes esté tratando de manifestar durante esta próxima luna nueva, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, este 23 me parece que es. El 23 de diciembre es la próxima luna nueva que cae justamente en el signo de Capricornio. Capricornio es un signo de tierra que nos habla de manifestaciones, digamos, de forma física en nuestra vida finalmente. Recuerden, Leo, que esta es la última luna nueva de este año, porque tiende a ser, por eso es que tiende a ser un poquito más poderosa que las anteriores, ¿sí? Porque se está acabando un ciclo también. El número 6 que nos habla de balance, la energía del Libra también presente, pero recuerden que también esta carta nos habla de algo que sale a favor de ustedes, ¿sí? Que ha podido demorar mucho también. Aquí está la carta de un hombre sosteniendo un corazón. Recuerden, por favor, de que aquí no hay géneros, así que puede ser muy bien una mujer, depende obviamente de cada uno de ustedes, pero esta carta nos habla de alguien que literalmente esta persona está sosteniendo el corazón en su mano, es decir, que se encuentra preparado o preparada para poder comunicar sus emociones, sus sentimientos, y creo que justamente eso tiene que ver también con esta justicia que está aquí, con la carta número 6, que nos habla de equilibrio, de que ustedes finalmente, Leo, escuchen eso, aquello que tanto deseaban oír por parte de alguien hace mucho, mucho tiempo ya. Esta carta nos habla de una conversación que se va a dar en cualquier momento para muchos de ustedes, pero va a ser una conversación muy importante que puede dar comienzo a muchos capítulos en la vida de ustedes, Leo, pero que también va a ser importante para poner, digamos, las cartas sobre la mesa, para los puntos bastante claros, para que ambos puedan trabajar juntos en esta nueva unión, digamos, o en esta reunión, si es que estamos hablando de alguien del pasado, porque recuerden también que nos hablan de conexiones de vidas pasadas. La carta número 3, abundancia que florece. Esta carta más que todo nos habla de una abundancia económica, de una abundancia física, que ustedes van a ver cómo eventualmente se está abriendo paso hacia ustedes, Leo. Lo importante es simplemente dejar que todo fluya naturalmente, y sobre todo, si es que para los que desean manifestar cosas durante esta luna nueva, incluso algunos tal vez deseen alguna situación en la que pueden tener un nuevo negocio, crear algo nuevo para ustedes, trabajar para ustedes mismos, tal vez incluso también recuerden que el arcano número 3 nos habla de la emperatriz, que sí, que nos habla sobre todo de prosperidad y de abundancia financiera. Es un magneto que atrae todo lo que esta persona desea también. Creo honestamente, Leo, que ustedes han hecho el trabajo de enfocarse en ustedes mismos. Por más que la situación en estos momentos no ha sido nada fácil, y sobre todo que algunos se han podido sentir estancados de cierta forma en la situación en la que se encuentran, recuerden que el cambio no es fácil, pero es importante salir de esa zona de confort, y muchos lo están haciendo de a pocos. Por eso es que nos sentimos un poco como en el limbo, como en un vaivén, como que no sabemos exactamente qué decisiones tomar para poder sentirnos mejor. Recuerden, siempre, Leo, usar su intuición para tomar decisiones. Pero vamos a ver, Leo, ¿qué es lo que llega para ustedes durante esta siguiente semana? Recuerden que la carta del hombre que sostiene el corazón hace referencia también a la carta del rey de copas, ¿sí? Siete de pentáculos como primera carta. La cosecha que tanto se estaba esperando finalmente se hace presente. Y miren que los pentáculos justamente nos habla de signos tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. La carta del seis de bastos, el reconocimiento laboral, que muchos han estado esperando, un reconocimiento importante. Reconocimiento laboral, estudiantil, romántico, o algo que de verdad los va a hacer sentir bien con ustedes mismos, Leo. La carta del siete de oros es el finalmente tener u obtener lo que nosotros tanto físicamente hemos estado esperando. Ha podido, digamos, ser bastante larga la espera, ¿no? Porque justamente la carta... Y miren que hablábamos de la emperatriz con la carta número tres y está saliendo la carta de la emperatriz. Muchos podrían estar en una conexión de llamas gemelas también. Esta carta nos habla de prosperidad, de mucha armonía, no solamente en la vida de ustedes que llega finalmente Leo, sino en una conexión también. Siete de oros es el haber tenido tanta paciencia que finalmente se materializa esta cosecha física. Es muy buena chance ustedes que tienen, Leo, para que puedan manifestar durante esta próxima luna nueva, que como dije me parece que es el 23 de diciembre, pero recuerden siempre que la energía se mantiene dos días antes y dos días después del día central, ¿sí? En la base se está quedando la carta del sol, el arcano mayor del sol número 19, que nos habla de transformación, que está ya a la vuelta de la esquina para ustedes, pero sobre todo de prosperidad. Una prosperidad que finalmente los alcanza, que finalmente empieza. El pequeño niño o niña acá, el pequeño bebé, nos habla sobre todo de algo que va a empezar con mucha inocencia, con mucha paciencia y sobre todo que les va a traer mucha armonía familiar también. La carta del sol es tener claridad, claridad en la parte mental, tener claro nuestros objetivos, lo que queremos, pero sobre todo alguien también tiene en claro, por eso es que quiere comunicar. Este 6 de bastos es esa, digamos, esa premiación que ustedes finalmente obtienen gracias al trabajo duro, gracias al esfuerzo, y que incluso puede ser de una forma laboral también. Están atrayendo muchas cosas. Muy bien, Leo, mil disculpas que se cortó el video, pero me había entrado una llamada, ¿sí? Justamente que estábamos hablando de conversaciones y de llamadas, tal vez para muchos podría ser como una señal también. Así que seguimos. Como decía, la Emperatriz es un ser que atrae, es un ser que funciona como un magneto de energías, la energía en la que ustedes están en estos momentos, Leo, y miren que la carta del sol de verdad quiere quedarse en la tirada de ustedes. Recuerden que esta carta los representa, aquí está Libra, Virgo presente, Aries, Leo, Sagitario, signos de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio también. El sol, claridad en la parte mental, calidez en una conexión espiritual, incluso también el sentirnos protegidos, amados, vistos, escuchados. La carta del cuatro de copas. Muchos pueden estar sintiendo que hay una oportunidad que se les puede estar escapando de las manos en cualquier situación. Leo, esto puede ser laboral, romántico, etc. Pero es importante el saber de que a veces, cuando nosotros debemos dejar ir una oportunidad, es porque su intuición se los está indicando de esa forma. Porque miren que en la base se está quedando la carta del siete de espadas. Y eso también puede estar haciendo referencia a una amistad, digamos, a una relación amical o a una relación familiar, en la cual ustedes saben que no necesariamente está bien confiar en alguien. Porque siento que puede estar teniendo unas, digamos, esta persona puede estar teniendo una energía de engaño, de celos, de habladurías. Tal vez a espadas de ustedes, Leo, el siete de espadas, signos de aire, géminis, libre, acuario. Pero sobre todo nos habla de tener cuidado con gente a nuestro alrededor. Porque cuando ustedes están por recibir esta abundancia que florece, están atrayendo muchas cosas. Así como atraen todo lo bueno, lamentablemente también atraemos un poco de envidia, un poco de celos. Y eso es algo que va a ser siempre parte de. Simplemente lo importante es tener conciencia de que esto puede ocurrir. Es decir, de no necesariamente confiar en todas las personas, pero sobre todo saber en quienes sí se puede confiar. Miren que ahora parto el mazo y está la carta de la justicia. Así que una última carta para ustedes. Leo esta claridad, este reconocimiento que llega para ustedes finalmente. Muy bien. Llega acompañado tal vez incluso de viajes. La carta del carro. Cáncer presente. La carta del carro nos habla de movimiento. Los perros nos hablan aquí de lealtad particularmente. Algunos podrían estar en invierno, otros estarán en verano con la carta del sol. Y aquí hay nieve también. La carta del carro nos habla de movimiento. Tal vez incluso este contrato del que tanto estamos hablando podría ser un contrato laboral para que ustedes viajen a otro lugar. Tómenlo en cuenta si es que en caso es de esa forma, por favor. Pero la carta del carro nos habla literalmente de viajes. Puede ser, ojo, viajes de una forma figurativa también. Es decir, viajes de una forma espiritual, de una forma mental, pero también podrían ser viajes de forma física, literalmente. El irse hacia otro lugar. O que una persona llegue hacia ustedes también. Puede que ustedes piensen, no, esto no va a pasar. No creo, no creo que esto pase. Cuatro de copas. Pero aquí llega justamente este movimiento. Lo importante, como siempre digo, Leo, es el de verdad confiar. El creer. La carta de la estrella. Un deseo que se hace realidad. Seguido del caballero de espadas. Rápidamente va a ocurrir alguna situación que les puede causar mucha sorpresa. Que les puede causar... Es como si les tiraran una noticia que les cae como una bomba. De verdad los puede dejar como que bastante perplejos. Pero no de una mala manera. Sino porque de verdad finalmente van a ver que la fe, la confianza, la perseverancia en ustedes mismos, pero siempre poniéndose ustedes en primer lugar, da los frutos. Y justamente esos frutos es el ver cómo se manifiesta toda esta abundancia de verdad. Y voy a sacar una carta de aquí también. La carta de la estrella. Recuerden que nos habla de un deseo que se vuelve realidad. La energía del arcángel Miguel. Acuario Pisces también presente con esa carta. Una carta de aquí por favor. Muy bien. Y miren que esta carta que está aquí cae justamente al lado del carro. Y miren... Miren lo que dice. Te siento aunque estemos separados. Creo que aquí hay movimiento. Creo honestamente que aquí hay un acercamiento. Un frente a frente. Esta conversación que va a ser muy vulnerable. Que puede sacar muchos sentimientos a flor de piel. Honestamente va a ser una conversación súper importante. Para poder dar inicio a algo. Y esta carta que dice. Esperaré una señal tuya. Voy a sacar también una carta de aquí. Una carta para Leo por favor. Muy bien. Muy bien. Y en la base se queda la carta del número 48. El espíritu del cuerpo spin. Que dice... Ok. Tiempo para una mente. Digamos. De comienzos. Y es decir. Para poder plantearnos comienzos. Eso nos habla justamente de los inicios. Recuerden que recién hemos pasado la luna llena en Géminis. Y estamos a puertas. Literalmente a días. De tener la luna llena. Perdón. La luna nueva. En el signo de Capricornio. Y el espíritu del halcón dice. Deja que tu espíritu sea tu guía. Es decir. Su intuición. Esa es la carta número 32. Tal vez ese número sea importante para algunos. También dos hojas de té. Muy bien. Una más, por favor. Muy bien. En la base se queda la carta que dice petardo. Y dice emoción. Y miren que esto parece como si fuera una explosión. ¿Cierto? Y justamente hablábamos de una noticia que les va a caer como una bomba. Pero de una forma muy próspera. Aquí está la carta que dice camino de montaña. Estás en camino al éxito. ¿No? El subir no es fácil. No es fácil el tener éxito, digamos, eventualmente. Pero con resiliencia y justamente la fortaleza, el coraje, la carta. El arcano mayor de la fuerza es una carta que los representa a ustedes, Leo. Y esta carta que dice tienda situación temporal. Y aquí hay una luna nueva. Así que esta situación temporal, tal vez una situación que ustedes han estado sintiendo, como dije, como un poquito de estancamiento, finalmente se difumina, se termina. ¿Sí? Cumple su ciclo en la vida de ustedes. Aquí está noviembre presente. Puede ser un mes importante para algunos. Julio. Mes de cumpleaños de muchos de ustedes, Leo también. Alguien se puede llamar Julio. Y aquí está septiembre también. Unos cuantos dijes. Y de aquí también. Muy bien. Aquí han salido tres signos. Han salido ustedes también, Leo. Está Virgo, Scorpio y Leo. ¿Sí? Tal vez resuenen con ustedes. Aquí hay dos letras. La letra G y la letra X. Miren que tanto estamos nombrando la luna nueva. Y justamente sale una luna nueva con una pequeña estrella. Un deseo que se vuelve realidad. No sé por qué esto me da mucho la energía de la bandera de Turquía. Tal vez para alguien simbolice algo. Luna nueva, nuevos comienzos, oportunidades, puertas, caminos que se abren para ustedes. Gracias a la intervención divina. Esto también nos habla de Tauro. Incluso la religión tal vez ha podido ser un impedimento para muchos de ustedes. Pero esto nos habla de una bendición que está en camino. Y finalmente este caballito que está en pleno movimiento. Está en pleno galope. Tal vez alguien sea el caballo en el horóscopo chino. Pero el caballito también nos habla de ir hacia lugares nuevos. De explorar nuevas opciones incluso también. Pero sobre todo movimiento, acción y tenacidad. ¿Sí? Así que Leo. Espero de todo corazón que esto se manifieste. Que esta abundancia llegue. Y esta comunicación también se haga presente en la vida de ustedes. Y si es que el mensaje ha resonado. Los invito por favor a que le den me gusta al video. Y también se suscriban al canal. Comenten, compartan en caso deseen hacerlo. Recuerden que hay un pequeño corazoncito debajo de los videos que dice gracias. Que sirve para donar en caso ustedes se sientan guiados a hacerlo. Y para que puedan obtener una lectura privada conmigo. Recuerden que la única forma es a través de mi página web. Emperatrizdelgirasol.com Y solamente días domingo. ¿Sí? De verdad, Leo. Simplemente agradecerles a cada uno de ustedes por todo su apoyo. Cada semana tras semana durante este año. Desde que incluso, desde que empezó el canal. De verdad, mil gracias a cada uno de ustedes. Por todos sus me gusta, comentarios. Siempre los leo. A pesar de que no puedo contestarles a todos. Pero siempre los leo. Muchas gracias de verdad, Leo. Por todo su apoyo. Y nos vemos muy pronto.